TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Un muerto, ocho heridos y un bus quemado deja enfrentamiento entre hinchas del Nacional, Medellín y el Cali en Santa Bárbara. Asesinado menor de 11 años en Castilla, el supuesto homicida también habría sido baleado. En un 270% aumenta reclutamiento de menores por el conflicto armado en Medellín, revela la personería. 22 mil quejas ha recibido la Supersalud en Antioquia este año, 18 mil son por acceso a la salud. HORA 13 PIENSA EN EL CENTRO, INFORME ESPECIAL SOBRE LA ZONA CON MAYOR NÚMERO DE HOMICIDIOS DE LA CIUDAD. Las cifras de inseguridad, lo que piensan y lo que hacen los comerciantes y las autoridades por el sector. También los aspectos positivos y una mirada con otros ojos al trabajo de un sacerdote con los menores, víctimas de la problemática de la zona. David Ospina en la sesión de fotos oficiales del Club Arsenal de Inglaterra. El técnico del Arsenal habla sobre el arquero de la selección Colombia. Para vibrar, las imágenes desde el casco de Mariana Pajón en el título mundial de Holanda. Nacional sigue con la máquina pegada después del tricampeonato, empate ante el Deportivo Cali en el Atanasio. Con motobombas y oxigenadores, buscan darle un respiro al lago del Parque Norte después de la mortandad de peces de este fin de semana. Desfile de autos clásicos y antiguos de la Feria de las Flores no entrará a los barrios y solo se realizará en la regional. De postre, una publicación sobre las aves más hermosas de Colombia y música con Francisco Javier y Freddy José. Francisco Javier y Freddy José nos presentan hoy en el postre su trabajo discográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!